Ya están aquí, miren el bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y voy a subir a la maré. Jesús, Jesús, voy a subir a la maré y construirlo para ella. Y la cocí porque estaba la paellera agarrada y se metía entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y agotó la mente paellina. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Viva donde llega la... ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la maré! ¡Azómate! 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 ¡Azómate!